Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Mariana y bueno, en este video les voy a enseñar mis productos favoritos del momento. Tiene algo de tiempo que no les grabo ese tipo de videos. Y como ya tengo varias cosas que he estado utilizando y que me han gustado mucho, por eso dije, bueno, les voy a grabar este video. No solamente es maquillaje, son cositas más variadas. Así que bueno, espero que el video les guste y vamos a comenzar. Chicas y chicos, he escuchado algunos ruiditos de sonajas o gritos. Es mi bebé que los tengo aquí a un lado. Que nada más de repente se emociona y comienza a gritar, así que ignórenlo. Vamos a comenzar con la primera. Es una aplicación que me ha estado gustando, de verdad que demasiado. Está súper graciosa. Cuando la bajé me la pasé jugando con mi bebé, poniendo unos filtros y todo eso. La aplicación se llama Lolicam y aquí les voy a enseñar cómo usarla. Esta es la aplicación, se llama Lolicam. Nos vamos a meter ahí. Y para poner los filtros, lo vamos a presionar aquí en esta carita. Y aquí hay demasiados filtros como este. Este de verdad que está súper gracioso. No se ve nada mal, por cierto. A ver qué otro. Este, chicas, de verdad que... Bueno, chicos, de verdad que... Es el de Frida Kahlo. O este. Pero no me depilo mis cejas, así se ve. Este de payaso. Aquí hay más. Este. Este. Y aquí está otro. Este es de unicornio. Bueno, me gustó mucho este. Vamos a tomarnos una foto. Para tomar la foto te vas aquí afuerita y simplemente le presionas como cuando nos tomamos una foto normalmente. Y le damos de este lado para guardarlas. Le damos en los puntitos para guardar en la cámara. Le damos en guardar en cámara. Y listo, ya la guardó. Si quieres grabar un video va a ser igual, solamente que vamos a mantener presionado el botón. Y lo guardamos de igual manera. Y bueno, lo siguiente que les voy a enseñar es para el cabello. Y las que ya vieron este video, ya saben de qué estoy hablando, es este shampoo de jengibre. De verdad que me ha encantado mucho porque he notado que no se me cae el cabello. Ya que muchos de ustedes saben, apenas tuve un bebé, bueno, hace 8 meses tuve un bebé. Y como estoy amamantando, entonces mi cabello se me comenzó a caer, lo cual es normal. Yo sé que es normal. Muchos de ustedes me dijeron, eso es normal que te caiga. Sí es normal, pero es algo incómodo ver que te agarras tu cabello y se viene demasiado. Y de verdad que me ha ayudado mucho. Si noté que me creció demasiado el cabello y también me salieron nuevos cabellitos en la parte de aquí que se me estaba cayendo. Lo siguiente es este serum de la marca PYT PYT. Es un serum de aceite de argán. Esto lo aplicas después de plancharlo, hacerte rizos o después de secarlo. Aplicas una bolita muy pequeña y de verdad que te deja el cabello súper, súper bonito. A mí me ha encantado. Ahorita no lo traigo puesto porque no me lo he planchado, pero de verdad que deja un brillo súper, súper bonito. Para hidratar la cara tengo dos favoritos. Tengo este que es para el día que trae protector solar. Es de la marca Garnier, es Skin Active. Contiene SPF 15, protector solar del número 15. Lo que me ha gustado de esta crema es que no me ha sacado nada de acné, a pesar de que contiene protector. Muchas cremas que contienen protector, a mí me sacan acné. Y eso que mi cara no es muy grasosa, pero sí de verdad que me ha gustado mucho. El siguiente otro es este de la marca Avon, a New Clinical con retinol. Este lo uso regularmente en la noche ya que no contiene SPF y salgo a la calle y no me protege del sol. Así que solamente lo utilizo en la noche, pero también lo puedes utilizar en el día. Claro, si no vas a estar mucho tiempo en el sol, puedes utilizarlo en el día. Ahora vamos con el maquillaje. Y sí, ya vieron aquí muchas. Si ya tienes tiempo viendo mis videos, sabes que estas dos son mis favoritas. Esta de MAC, que ya se me va a acabar, que es la Pro Longwear Foundation. Yo utilizo el número NC25. Otra de ellas es la True Blend de Covergirl. Esta es en el número M4. Esta de verdad que me fascina demasiado. Pero últimamente siento que no me está cubriendo mucho. Ya he probado otras marcas que he visto que tienen mucha cobertura. Si quieres aplicarte una base como para la escuela o simplemente para el día normal, puedes utilizar esta. No tiene tanta cobertura como otras, pero sí de verdad que cubre muy bien. Bueno, no les dije bien de la MAC. La MAC sí tiene una cobertura más completa, pero siento que hay otras de la farmacia que son mejores que la de MAC. Solamente que la utilizo porque me gusta, porque no me está cacné. Pero sí en cobertura siento que estas dos que les voy a enseñar ahorita son mejores. Bueno, la primera es la Super Stay de Maybelline. Yo utilizo el número Classic Beige. Tiene bastante cobertura, solamente que siento que está muy oscurita para el tono de mi piel. Pero lo que hago es combinarlas con otras que tengo más claras. Esta otra no tengo mucho que la estoy utilizando, pero sí me ha encantado porque tiene una cobertura excelente, chicas. De verdad que siento que esta es la que más cobertura tiene de todas las que les he enseñado. Incluso hasta la de MAC. El único problema es que me ha sacado acné a mi tipo de piel. No quiere decir que a todo el mundo le va a sacar acné, pero a mí sí. Porque las demás rojas que tengo ya las conozco y sé que esas no me sacan acné. Entonces cuando me apliqué esta, boom, me salieron uno, dos, tres, como cuatro grañetas me salieron. Pero chicas, de verdad que tiene una cobertura hermosísima. Así que yo siento que la voy a seguir utilizando y simplemente voy a aplicar una de mis mascarillas para irme controlando el acné hasta que se me termine. De correctores, el que estoy utilizando es el de Heart Candy. De verdad que me ha gustado mucho, tiene una buena cobertura. Tiene buena cobertura si quieres cubrir las ojeras o algunas marcas de acné. Las cubre súper, súper bien. De maquillaje polvo, para sellar mi maquillaje, estoy utilizando este Press Powder que es el Fit Me de la marca Maybelline. Yo utilizo el número 220. Para aplicar mi maquillaje, lo que estoy utilizando y tengo mucho tiempo utilizándola es la Beauty Blender. Pero ahorita como que estoy entre estos dos. Esta brochita de la marca Real Techniques me ha gustado demasiado también para aplicarlo y difuminarlo muy bien. Y después ocupo esta, así como que no puedo elegir entre una y la otra. Otra de mis favoritas también es esta brochita que es para aplicar corrector. Pero yo la utilizo para sellar el corrector. Agarro bastante y sello muy bien el corrector, así nada más estas áreas. Siento que es más preciso que una brocha más grande. Para delinear mis ojos, he estado utilizando este delineador que es el Mega Liner de la marca Wet n Wild. De verdad que me ha encantado mucho su brochita. Yo me estaba inclinando mucho por los plumones para delinear los ojos, pero este de verdad que me ha apasionado demasiado. Se me asimila mucho al plumón para delinear, pero mucho mejor porque lo puedes humedecer con este líquido. De verdad que me ha encantado demasiado. Siento que es como que más preciso a la hora de delinear. Y pues bueno, chicas y chicos, estos han sido mis productos favoritos del mes. Quería traerles aquí un videito más. Espero que este video les haya gustado. Y así lo fue, no olviden compartirlo. También no olviden suscribirse. Y nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye, bye.